Mi atención ha llamado Y yo conté su teléfono De todo ha pasado Pero olvidarte, no La disco está bien y yo pensando en ti Qué locura, mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido al fin Qué locura, mami, qué locura La disco está bien y yo pensando en ti Qué locura, mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido al fin